Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a ver con Assassin's Creed. En el episodio anterior se cortó todo porque el juego se cerró, porque no lo sé. Así que, nada, no creo. Yo creo que la única forma de pasar de aquí es como... Tronzo, puede llegar al límite de mi paciente. Tengo que mantener una distancia. ¡Vamos! Tío. Tengo que no estar hechos, para nada. Cuánta energía. Tal vez si te enviamos a picar... Estarán más tranquilos en el Egeo, por el momento. Estoy lejos. ¿Cuál es tu plan? ¡Esta calidad y buenos freos! ¡Vamos! 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 Ahora, ¿dónde va? No sé, vamos. No sé, vamos. ¡Yo nada más дети! No, 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 no. Si sigue haciendo el idiota acabará haciendo daño Este tipo se me va a escapar Si no, me avanza rápido Es raro como se mueve este Este tipo En serio No es como muy normal la verdad No lo entiendo El maestro espera y no tolera los errores Envalad esto bien y hacedlo ya ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme en ese grupo Y sustituir al correo Podré llegar hasta ese filio de putada Tienes 90 segundos Bájate, cachí ¿A dónde crees que vas? Tengo 90 segundos Aquí fueron las recién cogidas ¿Quién necesita una sangría? A ver Lo bueno es que solamente vende veneno y botiquín No lo vende Si, mucho mejor Ya lo verás El tiempo que tengo es muy corto Necesito matarlo Voy a hacer eso que hice recién Voy a subirlo por atrás Voy a tirarme al pajar El tipo se va a acercar y lo va a matar Pero me va a faltar uno Y tengo que infiltrarme O sea, tengo que infiltrarme 100% Y no tengo mucho tiempo Si me dedico a joder la vida No voy a perder nada Un minuto Eso es lo que tengo Ese otro tipo no me ha visto 40 segundos 40 segundos Y te dan un montón de plata Sí, señor Esto es muy importante No salgas de la formación Y haz las cosas bien No salgas de la formación Asesina al español Este parece que es ya esta última misión No estoy seguro Como que me sale a la vida el guardia Supongo que me van a cuidar O sea Sí, me van a cuidar Mierda O sea, si toco algo Lo que sea Me cago en la puta O sea, se dan cuenta inmediatamente Qué locura Cuánta gente Cuánta gente es la que me protege Es poca Son dos por respalda Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son tres Y estamos transportando una cosa Que tiene mucho valor O sea Un poco ilógico ¿No creen? Un asesino podría llegar Y matar todo No puedo tocar Nada Porque si se me cae la caja Hago todo Conviene El logo Informa De que el suelo Queda Lo más alto No entiendo Como que hago Cualquier cosa Se me matan Una locura No puedo tocar A nadie Ellos son los únicos Que nos cuidan El resto Da lo mismo Pero si te acercas Te empujas Toca Lo que sea A alguien Se acabó el juego Increíble Entonces me mantenga lejos De cualquier caja Persona que venga No sé Cualquier mierda Aquí Todo bien Ahora supuestamente Yo tengo el mismo cargo Que el Que el que va adelante O sea Por el traje Supongo que tenemos El mismo cargo A todos los ciudadanos De la serenísima Robert Esos tipos Vienen directamente A mí Yo creo que está Hecho para que Para eso Está hecho Para que Sea más difícil Se lo juro Y está lleno De estos guardias Y lleno De gente Con cajas Son de acá Ahí está Ese es el tipe De verdad Lo tienes ¿No os han seguido? No señor Todo va perfectamente Hemos obedecido Sus órdenes Al pie de la letra Él es Él es La misión a Chipre Fue más difícil De Ezio Ha pasado mucho tiempo Rodrigo ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Vuestro profeta? Deja de fingir Que no sabes nada Rodrigo ¿Cuántas personas Han muerto Por lo que hay En esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres Creyente Y sin embargo Estás aquí Es que no lo ves El profeta Ya está aquí Yo Soy el profeta Ahora Dame el fruto Ven tú A quitarme Y esto es todo Ah ya combo Ok Pero esto va a ser muy fácil Realmente no quiero que sea No quiero que sea Un reto La verdad Es como cualquier otra pelea Como un Discipe De hecho De hecho diría Diría Que hasta puedo Desordenarle Con el Con la vaga Sin ningún problema Ataca mucho Se deja Se deja Escuerto Muchas veces Fíjense Todo lo que Se deja Escuerto O sea Se expone demasiado Este tipo Es el tipo Es el tipo Más poderoso Que existe Hoy en día De esta época Los templarios Y Todo va a terminar En esta batalla Con esta batalla Esto es todo ¿Dónde está el resto De tu gente? ¿Qué gente? Ya veo Que no tienes ni idea Guardias Ya ¿Y eso qué hace? ¿Que me vas a ganar? Yo creo que lo único Que genera esto Es como Lo único En serio Esto sea más fácil No me mate La cantidad de sangre De ramada Es mucho mayor ¿Qué le entiende? Tranquilo Sobrino No estás solo ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos A preguntar nosotros ¿Nosotros? Tanto Haz las preguntas después Echi Ahora no dejes que Borja Se lleves Amante ¿Y para qué? Todos vosotros moriréis Acá va a correr Cuida a mí Cobardes Todas juntas Mi gente ¿Eh? 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 No puedes oponerte Al destino Lo que se esconde En la cripta Será miedo Esta batalla Tienes perdido Muchachos Vas a morir A mis manos Igual Que bufada Esta batalla Se estaba librando Mucho antes De que nosotros Participáramos En ella O sea Yo creo que ya está perdido No tiene un placer No tiene un placer No tiene un placer ¡Plazo! 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 Dejámoslo ahí Yo lo quiero A ver Hay que ver No Tus hermanos No tenían por qué morir Si los Esto es por mi padre No Paola Sí ha ido Pero tenemos lo que buscaba No Tengo que ir tras él ¿De verdad, Ezio? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora. ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Ezio. Esperábamos ver al profeta. Yo he venido a matar al español. Vuestro profeta me trae sin cuidado. No ha aparecido. ¿No? ¿Estás seguro, Ezio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta. Y aquí estás tú. Sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavel. Soy un asesino. Adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad. Igual que tú y que todos nosotros. ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, Sobreiro. Durante años hemos guiado tus pasos. Enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros. Ha llegado el momento. Tenemos lo que buscábamos, pero queda mucho por hacer. Vuelve aquí al anochecer. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Nada es verdad. Todo está permitido. Es la hora, Ezio. En esta era moderna, no somos tan literales como nuestros ancestros. Pero nuestro credo no ha cambiado. ¿Listo para unirte a nosotros? Lo estoy. Esto solo te dolerá un rato, hermano. Increíble. Tantas otras cosas. Bienvenido, Ezio. Ya eres uno de nosotros. Ven, tenemos mucho que hacer. Bueno, no me imaginaba eso, la verdad. Pensé que lo iba a matar. Fruto del Edén conseguido. Capa veneciana conseguida. Me voy sincronizada a su comitiva once conciera. ¡Qué raro! ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver ahora mismo. Descronizada a su comitiva once conciera. Oh, llenos. ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Ezio ahora es el hombre más poderoso de Italia. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido, porque ahí es justo donde vas a ir. Ahora voy al Vaticano. Como les digo, todavía me parece un poco impresionante... Que esto siga avanzando, o sea... Fascinante. Absolutamente fascinante. ¿Ese Sol, Leonardo, para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El Códice se refiere a él como fragmento del Edén. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? Me estás sugiriendo que esta cosa... Están en aviones, están en un montón de cosas. Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Edzio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Llévalo a Forley. Está defendida por cañones y murallas. Y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. ¿Será en este juego? Romagna. No sé. Ya me queda como el extraño pensamiento de esta guada. Es una memoria especial. Así que nada chicos, eso va a ser por el video. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, por favor, compartan el canal. Nos vemos en el próximo episodio.